¿Dónde está la mujer independiente? ¿La mujer independiente? A las mujeres que no le hace falta un hombre para vivir ¿Dónde están? Las mujeres que se van de compra cuando le da la gana ¿Dónde están? Como es por televisión lo voy a dejar ahí Si no le contesto Si no le contesto Pa' mí que aquí mandan las mujeres ¿Cómo dicen? Oye, todo el mundo dice Haciendo lo que le hacía a ella Como tu mente Cuando es la mía yo es Porque no quiero más pelear No más pelear Si no le contesto Que desespera Si es esa que Haciendo lo que le hacía a ella Como tu mente Como tu mente Maquinea Cuando es la mía yo estoy Mujer no quiero No más pelear No más pelear Tu te sentía bien segura Bien segura Bien segura De nada Se te olvidó Que nadie Manda en su corazón Pisa dice Y no tengo No, 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 no En el tiempo que me perdiste Ya no hay chocolate Ya no hay chocolate Ni canta ni flore No me ambias Sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste O lo me quería como un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra carta Puedes tener De interés No te causen tan secre Solo hablo de sex Y ahora yo iré a mí Mi ex Si no le contesto Que desespera Se interesa Que como tres Estoy haciendo Lo que le hacía a ella Como tu mente Maquinea Cuando es la mía Yo estoy mujer No quiero más pelea No, 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 no No más pelea Si no le contesto Se desespera Se interesa Que como tres Haciendo Que la hacía a ella Se ea, 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 ea Como tu mente Maquinea Cuando es la mía Yo estoy Porque no quiero más pelea No, no, no No más pelea Y yo le dije Que no iba a volver para atrás Que nadie como yo Baby Te iba a tratar Yo estaba seguro De que estabas equivocada Pero tú decidiste Por la vida Volar Y Si quieres probar Ya le prueba Si no vale la pena Mejor que se muera Yo sigo tranquilo Con santo de la buena A mí tú no me vengas A montar Esa escena A mí tú no me vengas Con cuentitos de nobela Tú sabes que porquillo Hacía lo que fuera Pero que tú querías Lo quería encontrar Si no le contesto Se desee Que saque con otro Estoy Como tu mente Oye, oye, oye ¿Dónde está la mujer independiente? ¿La mujer independiente? ¿Dónde está? Ok Yo quiero escuchar a las mujeres Cantando el paro que dice Si no le contesto Se desespera Espera Si no le contesto Ya siento Lo que hacía Ya era Ya era Ya era Como tu mente Ok Y ¿Y dónde está Los hombres que mandan en su casa Los hombres que mandan en su casa todavía Que todavía mantienen el respeto Que si van a salir Solamente tienen que notificarlos ¿Dónde están los hombres que mandan en su casa? Quiero escucharlo cantando el coro que dice Si no le contesto Se desespera Como tu mente Imaginé ¿Cuándo queda mía yo estoy?